A tan solo un mes y días que se desarrollen en el país las elecciones generales, las autoridades no han confirmado si habrá una observación electoral para las elecciones a desarrollarse el 7 de noviembre del 2021. Ni la Organización de Estados Americanos, ni la Unión Europea, ni el estadounidense Centro Carter han notificado su participación en el proceso electoral, según una nota publicada por La Voz de América, quien en entrevista con el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, les dijo de forma escueta que la observación es algo que le compete al Ejecutivo, en referencia al presidente Ortega. En este panorama, los miembros del Poder Electoral, señalados por la afinidad con el mandatario sandinista, sostuvieron el martes un foro virtual con algunas personas a quienes llamaron acompañantes electorales, quienes el medio internacional presumen que serán los que visitarán al país para observar el proceso. En la lista figura Gregorio Moncada del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, Miguel Ángel Bustamante del Partido Comunista de España, Harry Condon, expresidente de Veteranos por la Paz de Estados Unidos y George Kramer, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. La magistrada del Tribunal Electoral, Mayra Salinas, dijo en la conferencia que tras las reformas de este año, la ley contempla la figura de acompañantes electorales y no observadores a quienes presencian los comicios. La diferencia, según ella, radica en que los observadores quieren estar por encima de un proceso nacional de tu legislación y quieren incluso intervenir en los aspectos que no deben intervenir porque tu legislación no lo permite. El acompañante, en cambio, es como el amigo que llega a tu casa, que los invitas para que llegue a tu casa y que pueda acompañar en un proceso de compartir, de ver, de disfrutarlo, de conocerlo y que pueda hacer recomendación efectivamente, pero el observador te pone como que está por encima de tu proceso nacional, indicó la magistrada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.